As-salamu alaykum, wa rahmatullahi, wa barakatuh, queridas hermanas. Continuaremos con la clase audio 10 del libro Los Principios Básicos del Islam. Dios lo abarca todo. Algunas personas piensan que Dios se encuentra en un determinado lugar. Muchos mantienen la creencia de que Dios está arriba en el cielo, en un lugar remoto del universo. Sin embargo, el hecho es que Dios está en todas partes, abarcándolo todo. Él es el presente, el ser único y absoluto a quien todos los seres se encuentran sujetos. En la Sura 2, al-bácara, la vaca, ayat 2.55, dice, Dios, no hay deidad sino Él, el viviente, la fuente autosubsistente de todo ser. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él, suyos cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quién puede interceder ante Él si no es con su venia? Conoce lo que está manifiesto ante los hombres y lo que les está oculto, mientras que ellos no abarcan de su conocimiento sino aquello que Él quiere que abarquen. Su poder eterno se extiende sobre los cielos y sobre la tierra y el mantenimiento de estos no le fatiga. Y Él es el Altísimo, el Grandioso. Dios tiene todo bajo su control en todo momento. No hay criatura que no tenga bien sujeta. Tiene poder sobre todas las cosas y es exaltado por encima de cualquier debilidad o incapacidad. Dios está cerca del hombre. Mucha gente piensa que Dios se encuentra muy lejos, Pero, como se menciona en el Corán, sura 17, al-Isra, el viaje nocturno, ayat 60, dice, Y, he ahí que te dijimos, oh profeta, ciertamente tu sustentador circunda a toda la humanidad con su conocimiento y poder. Se encuentra muy cerca, ve y sabe todo lo que encierne al ser humano y escucha cada palabra que pronuncia. Conoce hasta nuestros pensamientos más íntimos. Esto se relata así en el Corán. Sura 50, Kof, ayat 16, dice, Sí, en verdad, nosotros hemos creado al hombre y sabemos lo que su mente le susurra, Pues, estamos más cerca de él que su vena yugular. Dios está tan cerca del hombre que escucha las oraciones de todo el mundo, Incluso las de los que rezan para sus adentros, y es él quien responde. En la sura 2, al-Vácara, la vaca, ayat 186, dice, Y si, mis siervos, te preguntan acerca de mí, ciertamente yo estoy cerca. Respondo a la invocación de quien me invoca, cuando me invoca, Que me escuchen y crean en mí, para que puedan seguir el camino recto. Dios conoce lo que una persona alberga en su corazón. Sabe si se involucra en ciertos actos para contentarle o para satisfacer su propia alma. Dios nos recuerda que conoce nuestros pensamientos más íntimos. En la sura 2, al-Vácara, la vaca, en la haya 235, dice, Sabed que Dios conoce lo que hay en vuestras mentes. Manteneos, pues, conscientes de Dios. Y sabed también que Dios es indulgente, benigno. En la sura 20, al-Ha-Oh, hombre, ayat 7, dice, Y si dices algo en voz alta, él lo oye. Pues, ciertamente conoce hasta los secretos pensamientos del hombre Y también cuantos es aún más recóndito en él. El mensajero de Dios, el profeta, También recordó a los musulmanes que cuando rezan, Dios está muy cerca de ellos. Llamas al que escucha a alguien que está muy cerca, Aquel a quien llamas está cerca de cada uno de vosotros. Al-Bukhari il-Muslim Hasta aquí la clase de hoy. Que la bendición de Allah se encuentre en vuestros corazones Y en vuestros hogares, hermanas. Subh'anaq Allahumma wa bihamdik At-shadu an la ilaha illa ant At-tawfiruka wa at-dubu ilayk